Después de los Juegos Centroamericanos, El Salvador acogerá el concurso de belleza Miss Universo. Si esto se ve como una táctica de sport washing, ¿por qué el país no había sido escenario de eventos de esta magnitud en los últimos años? Bueno, hay que tener en cuenta que las características de este gobierno son muy particulares en cuanto a su apuesta comunicacional. Si bien hay una crítica respecto al contexto en el que se desarrollan todos estos eventos, tenemos particularmente la vigencia de un régimen de excepción en El Salvador que ha restringido cuatro garantías constitucionales en todo el país y derivado de eso denuncias sobre torturas en las cárceles de El Salvador. Hay que mencionar que nos encontramos en el inicio de un ciclo electoral que va a tener lugar particularmente en el mes de febrero del año 2024, fecha en la que el presidente Bukele se presentará como candidato a la reelección por el partido Nuevas Ideas. Con eso lo que quiero decir es que hay un interés de carácter comunicacional en cuanto a desviar la atención, efectivamente, respecto a efectos que erosionan la imagen del presidente hacia el exterior, pero también en función de poder consolidar un capital político de cara a las elecciones presidenciales y legislativas. Elecciones en las cuales hay que recordar que el presidente Bukele está compitiendo a pesar de que la constitución se lo prohíbe. Ahora, de otro lado, precisamente, usted lo mencionaba, Bukele buscará hoy oficializar esta candidatura a la reelección en medio de estos cuestionamientos sobre la ilegalidad del proceso. ¿Está el mandatario pasando por encima de la constitución que prohíbe la reelección inmediata? La constitución de El Salvador lo menciona hasta seis veces y la ley de partidos políticos sanciona y limita las aspiraciones de un presidente en funciones de reelegirse a la presidencia. Sin embargo, Bukele ha buscado las vías para poder justificar, de alguna manera, su aspiración reeleccionista. Lo hizo a través de una resolución que emitió la Sala de lo Constitucional, que fue colocada por él mismo y su Asamblea Legislativa de manera arbitraria el 1 de mayo del año 2021. Y a partir de esa lectura que hizo la Sala de lo Constitucional, que en el ordenamiento jurídico es la instancia habilitada para poder hacer la lectura de los artículos de la Constitución, altera una lectura, una jurisprudencia que había sido sentada en El Salvador respecto a mantener la reelección como una cláusula pétrea. Pero Bukele ha decidido ir por sobre eso y presentarse a una reelección presidencial en el febrero del 2024. Otro de los aspectos que Bukele argumenta es su legitimidad y su aval popular en las encuestas en las que argumenta, la gente, dice, exige una reelección del presidente Bukele. Lo que abre discusiones del tipo, inicialmente, ¿por qué no se buscó una vía legal para poder hacer una reforma de la Constitución? Y entonces, con la Asamblea Legislativa, que la tiene a favor, pensar entonces en un nuevo diseño institucional que le permitiera legalmente presentarse a la reelección. Eso por un lado. Y por otro, también el hecho que solo por un simple argumento de legitimidad él no puede violar la ley y principalmente la Constitución de la República. Entonces, él se ve ante esa situación ahora mismo.